Fíjate que la Lola, la Lola Cortés, cambió de televisora y ayer en la última función de la obra de teatro en corto, domingo 7. ¡Está de moda! Ahí tengo una amiguita en esa obra. Les agarro el temblor, chécate lo que se me dio. Bueno, la alerta, porque yo no sentí... La lluvia ni el sismo de 5.6 grados en la escala de Richter que se registró anoche en la Ciudad de México fue impedimento para que las funciones de fin de temporada de varias obras de teatro se llevaran a cabo. Incluso Lolita Cortés, quien actuó en Domingo 7, lo tomó de buen humor en plena escena. ¿Cómo me gustaría quedarme en casa y no tener que venir a trabajar? Porque puse una alarma así de que... Tras el susto, las actrices continuaron con la función como paulera. Julina González. Esto que tú ves que escondo aquí adentro es parte de una estupidez. Yo no me sale el cerebro. Lolita Cortés confirmó que cambiará de televisora. ¿Será que se incorpora a Televisa? No he hecho ninguna firma, no. Lo único que puedo decirte es que todo lo tengo en la mesa, que va a haber una sorpresa este año. Que voy a estar en televisión, sí, pero no he firmado. Soy Jorge Nieto y recuerden que... ¡Hoy lo haces, vive! ¡Hoy, hoy, hoy, hoy! ¡Ándale! ¿Cómo ves que les agarra ahí? En plena. Son estas obras que duran 15 minutitos. ¡Qué padre! Está hablando de una chamaquita, pues chamaca, pubertita. Paulina González. Papá González, que está embarazada. Hace muchos años... En la obra, cancelado, cancelado. León. Ajá. ¿Cuándo era... Ay, sí, es cierto, con la Marielena Ollo, ¿verdad? Sí, la agarró. Sí, me acuerdo. Hace muchos años. Ay, qué susto. Bellanita, ¿dónde le agarró el temblor? ¿Aquí? Ah, no, en mi casa, en tu casa. Bueno, en alerta. Pues yo no sentí por ahí. ¿Cómo se trauma ya el sonido? Sí, no, bueno, lo escuchas y se te baja la presión. Está uno ciscato. Bueno, yo me quedé con el susto ayer. Bueno, yo me quedé con el susto ayer.